La minivan ha sido constantemente difamada y subestimada, bueno, pero no en Victory Toyota. Ni tampoco por las personas suficientemente seguras para conducir una. Victory Toyota celebra todo lo que te ofrece la pavoneada Toyota Sienna. Como el exespacio de carga, las opciones de información, entretenimiento y los cómodos asientos para toda la familia. Visita Victory Toyota este mes y recibe $3,750 de descuento en todos los Toyota Sienna del 2015. Gracias por ver el video.